Música Y como todo mi ser, hoy no me importa si otro le falta el pan No reconozco a mis hijos, no me lo pido, no lo vale nada de vos Porque lo mío es mío, yo le pido, yo le pido, yo le pido, yo le pido No reconozco a mis hijos, yo le pido, yo le pido, yo le pido, yo le pido No reconozco a mis hijos, yo le pido, yo le pido, yo le pido Mi único problema es mi corazón, que no me deja en paz Todo el día jugando más, pero siéntame la palabra Música 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 No reconozco a mis hijos, yo le pido, yo le pido, yo le pido, yo le pido y yo le pido Música 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 Soy yo, soy jugador, me niego Soy peor que lo peor, y ahora me niego Soy yo, soy jugador y conmigo Y un imágenes para mi trabajo, que no me dejan parar Fuerte aplauso para Panchito nuevamente Está haciendo llorar de a uno el culiado Cuando usted diga Soy yo, soy jugador y conmigo Soy yo, soy jugador y conmigo Y yo lo niego, soy yo, soy jugador y conmigo Y un imágenes para mi trabajo, que no me dejan parar Y un imágenes para mi trabajo, que no me dejan parar Y un imágenes para mi trabajo, que no me dejan parar Que soy juez de la nación Y un imágenes para mi trabajo, que no me dejan parar Y un imágenes para mi trabajo, que no me dejan parar ¡Gracias!